Durante una reunión con diversos habitantes de la capital coahuilense, el candidato a diputado federal por el Distrito 07, Jaime Bueno Certuche, se comprometió a trabajar para buscar generar las condiciones y recursos necesarios para buscar la aplicación de energías limpias en el país. El candidato a la Cámara de Diputados explicó que son los jóvenes a los que más les preocupa este tema, por lo que mencionó que no existe pretexto para que con el apoyo de la tecnología, crear estrategias que ayuden a tener un país en donde las energías limpias jueguen un papel fundamental. A lo que le apostaría es a crear una nueva propuesta, nuevos compromisos que sean alcanzables, que se puedan realizar. La realidad es que ya no hay pretexto, ya no hay pretexto porque ya existe la tecnología que nos permite generar la energía suficiente, ya sea solar, ya sea eólica, a través de diferentes fuentes que no son tan contaminantes. Antes no había la tecnología o antes se podía generar muy poquita energía y decían, oye, no es costeable. Ahora ya lo es. Yo, la verdad, convencidísimo de que ese es el camino. Ya la energía está siendo insuficiente para arrancar las grandes empresas aquí en el Estado, particularmente en la región sudeste. Entonces, sí, pues son temas que hay que seguir dialogando y hay que seguir observando de manera cercana y responsable. El aspirante a la Cámara de Diputados recalcó que esto es posible si este 2 de junio la sociedad sale a votar por las propuestas y trabajo de los aspirantes del PRI, quienes tienen claro el rumbo a seguir para mantener el desarrollo económico y social en Coahuila. Informó para Enlace 13, Ariadne Esquivel.